El platito del sueño Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor Tú eres asesina Mano pa' el aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo, pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pago, más pago Más pago, pago, pago Ese bam 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 y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam 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 y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das alza el piezo, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco me diseñan los representan La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza mini a ese bam 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 y yo ven 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 Muévelo ahí Sé que estás activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Párate Mari, vamos a andar acá, manica Let's install Hola, bichota Esto no me espera bailar Colombia, Panamá Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito y pa' Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina No, no pa' el aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pago Más pago, más pago, más pago, pago, pago Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito y pa' Y vamos a la disco Pa' pasarla rico Yo, ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito y pa' Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que el mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que el mundo entero sabe Que el mini angolo Tú eres asesina Cuando le das hasta el piso, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me dice Él lo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menea Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua Ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Cuéntate Marí, vamos a andar acá, manica Let's dance Hola, bichota Esto no me espera bailar Hola, mi panamá Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y wow, dale hasta el suelo Que es todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Wow, dale hasta el suelo Que es todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Májano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo, pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, más pago Más pago Más pago Pago, pago Ese bambam, bambam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bambam, bambam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardián tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piezo De una el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice Y algo representa La vistota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza Menea ese Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo y la guardia Ella no tengo en la cabeza Pásame el agua Que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren Que siga la pieza ¡Vántate! Mari, vamos a nada Que a manica Let's install Con la bichota Esto no me espera, ¿verdad? ¡Colombia, Panamá! ¡Colombia, Panamá! ¡Colombia, Panamá! ¡Colombia, Panamá! ¡Colombia, Panamá! Dale hasta el suelo Que es todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que es todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina No, 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 pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo, pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, más pa'o Más pa'o Más pa'o Pa'o, pa'o Más 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 pa'o Dale hasta el suelo Que es todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que me niéngalo Tú eres asesina Cuando me da falta el piezo, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco me diseñan, lo representan La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a me niéngase Se va, bam, bam, y yo ven, ven, ven Muy bien, boy Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el aguardiente ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero replicar Y si ustedes quieren que siga la pieza Pártate Mari, vamos a andar de acá, manica Let's install it Con la bichota Esto no lo he esperado, ¿verdad? Colombia, Panamá Oye, chame Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Mano pa' el aire El pompón pa' el suelo Con la manito puesta en la cadera Quien lo mueve Como quiera Pero mojalo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, más pago Más pago Más pago Pago, pago Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Moviéndose Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nié angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nié angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá De una al corazón Se me empieza a llegar Lo man en la disco Me dice Él lo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza a menia Ese bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando Con la gente En la discoteca El humo y el agua Arriba, ella no tiene la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replica Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Cuéntate Maribamo' a andar El flachito del sueño Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me neandolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me neandolo Tú eres asesina La mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve Como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, ma' pa'o Ma' pa'o Ma' pa'o Pa'o, pa'o Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Moviendo ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mariadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mariadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me da hasta el piezo, mamá De una el corazón Se me empieza a alterar Los manes en la disco Me diseñarlo, representan La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menia Se va, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Y bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, el río Ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta Cuéntate Ah, party, vamos a andar Taca, manica Let's start, Lawrence Con la bichota Esto no me espera bailar Colombia, Parma Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en ticón Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en ticón Pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve Como quiera Pero malo pues Hasta abajo 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 Pau, pa'l, pa'l, pa'l Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Moviéndose Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Cuando me agasta el piezo, mamá De una el corazón Se me empieza a alterar Los manes en la disco Me diseñaron Lo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza menea Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo, el agua Renta, ya no tengo la cabeza Pásame el agua Que traje en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicar Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Cuéntate Marí, vamos a andar Taca, manica Let's go, Lawrence Con la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma Bailando con Chum Bailando con Chum El flachito del sueño Bata Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Mueve el roi Y dice que está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Y dice que está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piezo, mamá De una al corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice, ya lo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza menea Se van, van, van Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando Con la gente en la disco El humo y el agua Ella no tengo la cabeza Pásame el agua Que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Cuéntate Ah, party Vamos a andar Que a manica This is Alan Con la bichota Esto no me espera bailar Colón de Parma Oye, chum El flatito del suelo Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor Tú eres asesina Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor Tú eres asesina Ey, mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Quien lo mueve Como quiera Pero malo, pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!